En tu declaración de la renta, declara tu solidaridad. No te cuesta nada. La soledad pues... La ayuda a domicilio complementaria, que es lo que hacemos nosotros, venimos dos veces normalmente a la semana, dos horas cada día. Es muy agradable, muy buena persona. Solo hace falta ganas de hacerlo. Porque su mayor problema es la soledad, aparte de sus problemas de salud y sus problemas económicos. Les acompañamos, hablamos con ellos, paseamos con ellos, si ellos tienen ganas ese día. Una chica de la curroja, majísima, majísima, muere todo el camino a mi casa. Estoy en una suerte enorme, muy buena gente. Como lo que quiero y hago lo que quiero en casa, en la residencia yo puedo hacer. Claro. Bueno, es muy jovial, conversa muy bien. La ayuda a domicilio complementaria, que es lo que hacemos nosotros, venimos dos veces normalmente a la semana, dos horas cada día. Es muy agradable, muy buena persona. Solo hace falta ganas de hacerlo, porque su mayor problema es la soledad, aparte de sus problemas de salud y sus problemas económicos. Bueno, les acompañamos, hablamos con ellos, paseamos con ellos, si ellos tienen ganas ese día. Una chica de la curroja, majísima, majísima, muere todo el camino a mi casa. Estoy en una suerte enorme, muy buena gente. Como lo que quiero y hago lo que quiero en casa, en la residencia yo puedo hacer. Claro. Bueno, es muy jovial, conversa muy bien.